Tenemos a doña Claudia Gómez Maya, es la jefe de ofertas de un tema que a todos nos gusta y tiene que ver con todas las familias, de EPM. Doña Claudia, ¿cómo me le va? Hola Nacho, buenas tardes. ¿Qué ha hecho? Pues, trabajar mucho, trabajar mucho, como usted lo dice, este puesto es hermoso, a mí me encanta mi trabajo, pero sí hemos trabajado mucho en estos días. Pero, afortunadamente, gracias a Dios. Doña Claudia, ¿sabe qué? Me gusta ese fondo que usted tiene. Está teletrabajando. Sí, está teletrabajando y me encanta el fondo, se ve que es pura, lindísimo. La naturaleza. Sí, sentir el verde en la oficina es raro, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, bien distinto a lo normal, tengo una ventana muy bonita por detrás con un paisaje súper hermoso. Me alegra mucho, doña Claudia. Doña Claudia, pues en esta época tan difícil para todos en el planeta Tierra, no solamente para los colombianos, sino para todos, pues hay unos servicios que son de primer nivel y nada que decir del agua, de la electricidad, son fundamentales, el gas. Además, ustedes han estado en la jugada como EPM, ustedes han implementado varias ofertas o varias estrategias para que podamos afrontar esta crisis. Por ejemplo, los pagos, hay personas que se han colgado en sus pagos y no necesariamente tiene que ser el estrato 1, 2 y 3, también hay personas que viven en otros estratos, pero que tampoco. ¿Qué están haciendo ustedes frente a esto, doña Claudia? Sí, Nacho, mire, le cuento. Dentro de todo lo que hemos hecho y partiendo de lo que usted dice, que la necesidad es de todos, entonces hemos tratado de hacer como tres paquetes de alivios. Yo lo voy a enfocar como en tres bloquecitos diferentes, voy a pasar primero rápidamente como por los dos primeros que ya tenemos hace un rato en vigencia y me voy a enfocar en el último, que es por el que usted me está preguntando, que son como facilidades de pago. El primer alivio en el que nos enfocamos en EPM es propiciar el uso precisamente de los servicios públicos, o sea, por ejemplo, tener acceso al agua para clientes y usuarios que por algún motivo, por falta de pago, tuvieran el servicio suspendido o cortado. Les recuerdo que el servicio, de los servicios públicos en EPM se suspenden cuando se ajustan dos facturas sin pago y se cortan los servicios públicos cuando se ajustan siete cuentas vencidas. Entonces, reconectamos a la fecha, llevamos 51.220 instalaciones reconectadas, lo que significa que son como 43.000 residencias reconectadas entre servicios de acueducto, energía o gas. No estamos suspendiendo tampoco los servicios públicos en esta época de emergencia sanitaria por falta de pago y no estamos cobrando intereses de mora. Todas esas medidas las tenemos vigentes desde marzo 23, que se declaró la emergencia sanitaria. El segundo paquete, digamos, de alivios, yo te dije que lo iba a enfocar como en tres, es para nuestros clientes de los servicios prepago. Nosotros tenemos a la fecha bastantes clientes en Antioquia vinculados bajo la modalidad de prepago. En energía tenemos cerca de 270.000 clientes prepago de energía y 25.000 clientes usuarios de agua prepago. A esos clientes por la forma de recarga donde se requería ir a un punto de recarga para poder tener acceso al servicio de acueducto o de energía. Propiciamos una metodología de recarga vía mensaje de texto para energía. Para los de agua no es posible por la tecnología que usa el medidor con su tarjeta, pero para energía hicimos unas recargas técnicas por medio de un mensaje de texto donde la gente me lo podía solicitar y nosotros le recargábamos kilovatios para el disfrute del servicio. A los clientes de agua les recargamos, les facilitamos recargas que van a ser facturadas de manera posterior de 30 metros cúbicos, lo que corresponde como a un uso de tres meses de servicio promedio. Y para los clientes de energía recargamos 130 kilovatios, que de acuerdo también como al promedio de uso, pues es el consumo para un mes. Todas estas medidas estarán vigentes hasta el 30 de junio. Y por último, entonces me voy a enfocar en la pregunta que usted me hizo y qué facilidades de pago hay para todos los estratos. Este fue el último paquete de alivios que sacamos, que está vigente desde el 25 de abril. Todas estas medidas las sacamos y las recogimos desde posibilidades que nos ofreció el Gobierno Nacional y un esfuerzo que hacemos también desde EPM, porque usted sabe que los servicios públicos son regulados por medio de la Comisión de Acueductos y Saneamiento y por medio de la Comisión de Energía. Entonces, ¿qué tenemos para todos nuestros clientes en este momento? Facilidades de pago que están enfocadas por estrato. Para el estrato 1 y 2 tenemos plazos para pago de 36 meses a una tasa del 0%, o sea, no tiene intereses, todo eso que vamos a financiar, que vamos a dar como facilidad de pago después de que termine esta medida. Y aparte de todo, le sumo a lo que le estoy diciendo un periodo de gracia de dos meses, o sea, que a los clientes de estrato 1 y 2 que tengan dificultades para el pago, les vamos a financiar a 36 meses, los cuales los vamos a empezar a facturar después de un periodo de gracia de dos meses. ¿Qué quiere decir? Que solo hasta agosto van a empezar a ver la cuenta financiada. Para los estratos 3 y 4 funciona lo mismo, pero con un plazo de 24 meses y una tasa al IPC, lo que significa un 3.5% de efectivo anual, que en realidad con los clientes de mercado también es una tasa muy buena. Para los estratos 5 y 6 tenemos entonces también un plazo de 24 meses a una tasa del 0.70% mes vencido, que también, vuelvo y repito, es una condición muy buena con respecto a lo que hay en el mercado. Doña Claudia, déjeme, yo le pregunto una cosa, a ver, ya me habló de estos estratos, me quiero meter con un caso muy puntual, un local comercial, conozco una persona que tiene una venta de empanadas, obviamente cuando a uno le llega la cuenta, le llega ese mes que ya consumió, entonces para hablar de abril fue lo que usted consumió en marzo, para hablar de mayo, entonces probablemente en abril no pagó porque arrancó la contingencia, en mayo tampoco, en junio tampoco. ¿Qué va a pasar con esos señores de locales comerciales? ¿También es la misma medida o qué va a pasar con ellos? Sí, señor, claro, también los estamos viendo de la misma manera, para ellos también hay plazos en meses y en tasas, entonces, por ejemplo, para los periodos, o sea, ese local de empanadas por el que usted me pregunta, durante la contingencia, lo que quiere decir los meses que dure la contingencia, porque hay meses previos y meses posteriores, ¿cierto? Entonces estamos hablando desde el 23 de marzo, ahora hasta el 25 de mayo, ¿cierto? Sí. Entonces, para los consumos que en la factura se focalicen en tres meses, para esas empresas tenemos un plazo de 24 meses al .71% mes vencido, e igual empezaremos a facturar dos meses después, o sea, en agosto. Eso también sucede en el caso del estrato 3 y 4, del 4 y 5, porque usted no, el 5 y 6, perdón, porque usted no lo mencionó para el estrato 1 y 2, pero no para el estrato 3 y 4, del 4 y 5, lo de los dos meses de gracia. Ah, sí, también, también, sí, señor, también funciona de la misma manera. Doña Claudia, ¿y uno qué tiene que hacer? Aquellas personas que desafortunadamente su negocio lo cerraron, prefirieron pagar la nómina que pagar los servicios, los tienen que llamar, se tienen que comunicar con ustedes, ¿qué deben hacer? Sí, Nacho, efectivamente nos deben de llamar porque, o sea, nosotros lo podemos aplicar automáticamente, pero es preferible que nos llamen a la línea 44-44-115, que con todo gusto nuestro call center está destinado para poder atender la necesidad particular de cada persona, incluso porque si tiene condiciones especiales previo a la contingencia o posterior a la contingencia, porque como usted dice, de pronto privilegiaron otros pagos, privilegiaron de pronto proveedores, privilegiaron de pronto tantas cosas que ocurren en un negocio, nos deben de llamar para poder hacer los acuerdos de plazo para pago. ¿Y las personas naturales también deben llamar? El estrato 1 y 2 lo vamos a hacer automáticamente, si yo me doy cuenta que después de, o sea, que en junio, cuando termine la contingencia, no me pago, ni en julio me pago inmediatamente en agosto, voy a aplicar para el estrato 1 y el 2, voy a aplicar ese plazo para financiación de manera automática, entonces no me tienen que llamar porque digamos que la falta de pago va a ser mi señal para entender que tiene dificultades de pago. Para los estratos 3 al 6 sí me debe llamar a la línea 44-44-115. Doña Claudia, yo tengo una inquietud, usted ahorita nos hablaba de que no habrá cobro de intereses por mora, ese cobro de los intereses, el no cobro, se aplica también para las cuentas que de pronto una persona que debía dos cuentas o tres cuentas antes de que iniciara la contingencia, ¿aplica también ahí o es solamente para los meses de la contingencia? Es solamente para los meses de la contingencia, pero sí podemos tener acuerdos o refinanciaciones que podemos aplicar de manera posterior, por eso es importante pronto una llamada con la condición particular de cada persona. Doña Claudia, pues usted, yo sé que se sabe ese dato, ¿y cuántas personas? Tenemos muchos hogares que han dejado de pagar por estos días, ¿tienen ustedes esas estadísticas? Los que hayan dejado de pagar por estos días, no, Nacho, no lo tengo pues como así como actualizado, pero pues como la cifra total no la tengo para decírtela acá, pero sí empezamos a evidenciar, además es supremamente claro, que ante ingresos variables, que es la situación por la que se dificulta el pago, pues es supremamente claro que cuando yo no tengo de ingreso, eso porque nosotros encontramos en nuestros clientes que la gente no deja de pagar porque en realidad quiera, sino porque no puede, consecuencia de tener ingresos variables. Entonces sí empezamos a ver, Nacho, porcentajes de personas que nos empiezan a dejar de pagar y que tienen dificultades para el pago precisamente. ¿Y qué beneficios hay para las personas que tienen créditos viejos, créditos de paquete Somos? ¿Qué beneficios tienen ellos en esta época? También los estamos, no los estamos cobrando por este momento, a la gente también que nos pague de manera oportuna, en el estrato 1 y 2 les estamos dando un 10% de descuento a los que por algún motivo sí puedan hacer el esfuerzo y nos paguen de manera oportuna las facturas durante esta contingencia. Claudia, con respecto a la reconexión de servicios, pues una vez inició toda esta emergencia, el gobierno nacional anunció que a todas las personas les iban a reconectar sus servicios, estuvieran donde estuvieran en Medellín, pues se anunció sobre esa reconexión. Cuando finalice la emergencia, ¿cómo se hará con estas personas que tenían reconexión? ¿El servicio se les suspenderá? ¿Tendrán que acercarse para hacer el acuerdo de pago sobre lo que debían y sobre lo que ahora están debiendo por el consumo durante la contingencia? ¿Cómo va a ser ese momento? Sí, a lo que debemos llegar, recordemos entonces que la suspensión o el corte de los servicios se da como por falta de pago, sean por dos meses de falta de pago o por siete en el estado de corte. A lo que tenemos que llegar es un acuerdo de pago, ¿cierto? En este momento ya están disfrutando del servicio, eso no se cobró por el momento, entonces a lo que debemos llegar es a un acuerdo entre cómo podemos entonces financiar o tener un plazo para pago de la deuda que tenía para poder seguir disfrutando del servicio. Yo le tengo dos preguntas finales. La primera, ¿esto solamente es para la ciudad de Medellín o para todas las ciudades y municipios donde ustedes prestan los servicios? Sí, es para toda Antioquia, Nacho, es para toda Antioquia. Excelente. No es solo Medellín, es Medellín, el área metropolitana y todos los municipios donde prestamos el servicio de energía en Antioquia. Bueno, entonces yo le pido el favor de que me vuelva a dar el número telefónico, no sé si en Apartado o no sé en otros municipios donde ustedes deben llamar al mismo número telefónico para que me lo repita o me hace la salvedad si es tan amable porque usted sabe que este programa lo ven bastante y es importante que nuestros televidentes sepan. Listo. Entonces, en Medellín y el área metropolitana nuestra línea de atención es 44-44-115 y desde el resto de municipios nos pueden llamar a la línea gratuita 018-415-115. Vuelvo y repito la última. 018-415-115. Muy bien. Oiga, doña Claudia, yo le tenía una última preguntita. Bueno, y usted me le dio un descuento al estrato 1 y 2 por pagar puntuales y a los otros nada. A los otros que han sido buenos clientesitos que también están... Esto no lo han pensado. Al 3, al 4, al 5. A uno, pues ahí le quedaría bien, sí o no. A los de 5, a los del 4. ¿No lo han pensado? No. A ver, la pregunta es si lo hemos pensado. Y si lo... O sea, pensado, sí. Sí, lo que pasa, Nacho, es que los servicios públicos en realidad son... Recuerda que la plata de PM es la plata de todos nosotros, ¿cierto? Sí, señora, sí, sí. Es la plata de todos nosotros, entonces, de manera responsable, que estos dineros de los beneficios que produce de PM vuelven y se reinvierten en la ciudad y los municipios, entonces, en realidad, yo creo que las medidas de alivio que nosotros buscamos es privilegiar un poco, sobre todo a los más necesitados en este momento, a los más vulnerables. Tranquila, doña Claudia. Vea, ¿sabe qué? Tranquila. Ya me lo dijo todo claro. Es que la platica en Antioquia sí se ve. ¿Para qué? Pero usted, si los excedentes de PM serían mentiras decir que no los estamos viendo. Eso, pues, no, para nada. Esa es una gran gavela que tienen los alcaldes de Medellín. Usted le tenía una pregunta. Sí, doña Claudia, usted es la jefe de hogares de PM, pero esto, por ejemplo, en el caso de la Cheg, ustedes que son dueños de la Cheg en el eje cafetero, eso ya es con esa compañía en especial, no tiene nada que ver con lo que ustedes están haciendo. Este tipo de beneficios. Los beneficios van en la misma línea, pero los porcentajes, o sea, tasas y tasos, sí dependen de cada una de las filiales. Si quiere, pues, o sea, ya en este momento, en estos últimos minuticos, de pronto no los tengo acá, pero sí aplican los mismos beneficios, solo que hay, o pueden haber diferencias en tasas y plazos. Bueno, doña Claudia Gómez Maya, la jefe de ofertas hogares de PM, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. A todos los que nos están viendo, pues, ya les volvemos y les repetimos el teléfono. Si usted, por motivos ajenos a su voluntad, no ha podido pagar sus servicios públicos, está en el área metropolitana, llame al 44 44 115. Si está en otro municipio fuera del área metropolitana y también tiene las mismas dificultades, la línea es la 018415 115. Ahí llama, qué pena, no puedo, me lo refinancian, necesito hacer esto, y allá le van a hacer todas, le van a explicar claramente qué pueden hacer. Así es, Nacho, muy bien. Bueno, ahí es el resumen, doña Claudia, feliz tarde y que descanse. Muchas gracias. Nacho, muchas gracias a usted. Gracias a usted.